segunda parte de esta serie de vídeos sobre cuerdos geneo linux hoy concretamente vamos a ver la segunda versión comunitaria del mismo usuario que hizo la versión comunitaria en el vídeo de la primera parte de cuerdos con K esta vez vamos a ver a cinamix vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a esta segunda parte de esta serie de vídeos sobre cuerdos ediciones comunitarias mi nombre es francisco y bueno un gusto como siempre que estén acá en el canal hoy vamos a ver a cinamix es decir cuerdos geneo linux con el entorno de escritorio cinamo si quieren ver más detalles sobre cuerdos linux acá les voy a dejar un vídeo y también los invito a ver el vídeo anterior el vídeo de la primera parte donde vimos acuerdos con el escritorio k de plasma lo que sí debo decirles es que en este vídeo tampoco voy a mostrar la instalación es una instalación con el instalador calamares que funciona perfectamente así que sin más demora vamos a la pantalla y arranquemos bien amigos y amigas del canal aquí estamos en cinamix cinamix versión comunitaria de cuerdos lo que están viendo acá es un escritorio cinnamon muy pero muy lindo como lo ha dejado en su estética visual si me gusta mucho un detalle que les debo comentar porque eso no lo pueden ver no no entra en la grabación y es que el sistema de bienvenida no es la idm como por ejemplo usa linux mint cinnamon sino que es gdm utiliza el display manager de genome si detalle bien que tenemos acá al escritorio cinnamon con la clásica barra en el en el borde inferior configurada con el loguito de cuerdos con el avioncito tenemos el menú nos colocaron el applet de clima aquí que automáticamente me reconoció la localización la barra de tareas está ubicada al centro del panel con los accesos directos y los botones de la barra de tareas bien cuando instalamos cuerdos cinamix nos recibe la pantalla que esta vez si se abrió de forma automática al instalar el sistema si directamente nos da la bienvenida a cuerdos sesna 1.1 vamos a salir y en la parte derecha tenemos el clásico relojito de cinnamon el gestor de brillo y digamos de lo que es este batería energía por decirlo así el applet de volumen la prender red en la cola de impresión bueno acá tengo la bandeja del sistema el sys trade con el obs corriendo y el bluetooth que vino activado sí y me sale que el idioma está en inglés a ver veamos si es verdad entonces si es así es tenemos el mismo problema que tuve con la versión de cuerdos no se va el applet qué pasó no sé por qué no se va el applet vamos a abrir algo se me quedó ahí voy a salir bueno ese es el applet de teclado el sistema si está en castellano completamente pero él me estaba indicando que el applet de teclado no estaba en castellano para eso vamos a abrir un editor de notas y nos vamos a sacar la duda si el applet el teclado está en inglés no me tomo el teclado en castellano vamos a ir a la configuración en teclado distribuciones español latinoamericano qué pasó acá qué raro bueno acá sí que estoy con qué es lo que pasó acá vamos de nuevo y la eñe no me la toma de hecho el teclado está en inglés más rarísimo esto no me había pasado en la vida que me muestre el teclado como que está en latinoamericano pero en realidad está en inglés y el applet me mostraba que estaba en inglés muy muy raro a ver vamos había un comando que es el set x creo que es así me falta una caja a esta bueno con el comando set x cap y map web y nos está diciendo que está con él con el teclado en eeuu teclado en inglés bien a ver lo cambiamos y lo pongamos en la tam y probemos a esta ya lo tenemos en castellano bueno detalle detalle tenganlo en cuenta son cositas que hay que ir puliendo si que bueno el desarrollador de a poquito irá sacando nuevas versiones y lo va a ir puliendo de hecho varias cositas que comenté en el vídeo de cuerdos con kd plasma las tomó y las modificó y sacó actualizó la iso súper rápido o sea que la verdad que es muy muy receptivo en cuanto a escuchar a los usuarios y eso es algo realmente muy pero muy valorable bien bien veamos no tendría que haber cerrado vamos a abrir de nuevo porque quiero ver este cuerdos al igual que los demás tiene el kernel que trabajan los chicos de cuerdo 6.6.26 un kernel mucho más actual que el que trae debian 12 si debian 12.5 está en el 6.1 si no me equivoco vamos a hacer un htop y detalle voy a poner ahora en pantalla el la captura que hice en este proceso momento de el htop que es cuáles son los datos que nos arroja sin el obs funcionando si y ahí como pueden ver en pantalla está en 1 giga y monedas de uso de memoria ram procesador nada 0 entre 0 y el 1 por ciento y este bueno como verán también la temperatura súper controlada bien este ahora que estoy con el htop volvemos a la pantalla y van a ver que está en 1.53 si 1.53 de memoria ram y el uso del procesador que va entre el 20 y el 20 y 26 por ciento más o menos si baja el 18 y ahí ahí se mantiene abrimos el neofech nos comentaba bueno que estamos usando la versión 5.6.8 de cinnamon tema cuerdos mentolado dark tema propio tiene un tema propio y con los bris y la verdad que en memoria tiene nos marca 1.8 acá debe estar sumando también la caché de acuerdo cerremos acá el neofech y vamos viendo una de las cosas que me me sorprendió en los primeros los primeros segundos de usar la distro es la ligereza la suavidad la agilidad con la que abre y cierra cosas en la que se comporta los applets como una todo se lo siente muy muy suave y al mismo tiempo muy rápido si este miren todo abre digamos de manera instantánea muy 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 ágil el sistema es muy muy ágil eso me llamó mucho la atención y me gusta bueno el tema que tiene me encanta discúlpeme es ese bueno ese tema oscuro dark con esos tonos verdes concretamente en cinnamon quedan muy bien y quedan sorprendentemente bien con estos iconos naranjas bueno sobre gustos para gustos hay colores este así que cada uno dirá si le gusta o no a mí me parece que la elección está espectacular me gusta también la transparencia que han puesto en el panel le da un toque fresco a todo al look and feel pero al mismo tiempo elegante si la verdad que están están muy 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 bien logrado el tema es muy muy ágil el sistema está corriendo de dato también súper importante está corriendo 100% en x11 no tiene sesión en huella eso sépan lo con lo cual bueno todos los que están acostumbrados a x11 se van a sentir muy muy cómodos en esta versión de acuerdos se los digo de verdad porque anda muy fluido muy muy fluido vamos a ver las aplicaciones en accesorios tiene bueno obviamente nemo es el gestor de archivos del escritorio cinnamon bueno ayuda la bienvenida a la la calculadora de mate bueno tiene trae y le pusieron herramientas de otros escritorios porque si no mantiene calculadora le pusieron la de mate ahí en esas cosas por ahí no me a ver cuando la herramienta que voy a usar es superadora a la que trae el entorno está genial ejemplo ejemplo trae flame shot si el botón de imprimir pantalla activa flame shot y esto sí es una elección que celebro porque porque flame shot es poderosísimo así tan simple como eso es muy poderoso flame shot es una elección genial pero en el caso de la calculadora yo hubiese dejado la calculadora de cinnamon porque aunque no me acuerdo ahora que lo pienso creo que cinnamon usa la de genome déjenme en los comentarios qué calculadora es la que trae sino porque hace mucho que no estoy en sin amor creo que es la de la de genome y bueno pero es la que viene por defecto de por ahí bueno si era de genome aceptamos que hayan puesto mate qué más tenemos en accesorios entonces la calculadora caracteres discos herramienta de genome sí y genome disc utility así la van a encontrar en sinaptic o en cualquier gestor de paquetes editor del menú gedit otra vez otra herramienta de genome bueno tiene muchas herramientas de genome sí y de mate en grampa es de mate si el gestor de archivadores tiene gestor tipográfico el midnight commander el teclado virtual y demás en gráficos una cosa que me llama la atención que hay que clickear en las categorías eso se cambia no es un detalle es un detalle en gráficos tenemos a lo dicho flame shot tenemos a g-thumb al libre office draw pinta y el visor de imágenes ojo de mate si también herramientas de genome de mate vamos a internet solamente firefox y transmisión está bien igual que en la versión conca de plasma los mismos jueguitos si el doom el pacman y el tetris en oficina tenemos toda la la suite libre office que calculo que debe ser la misma versión que trae la versión de plasma si la 7.4 punto 7.2 o sea no es la última que es la cambio la numeración este bueno recuerden que estamos con base debia si tengan en cuenta eso pero vieron que que fluidez para abrir programas como libre office si mire está es una velocidad increíble muy 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 fluido la verdad muy fluido tenemos osmo osmo es una es un calendario bueno a ver como es un calendario recontra súper obsoleto del de la suite de programas de xfc o sea que ahora le agregamos un programita de xfc este pero es obsoleto la verdad que no sé la inclusión de osmo creo que no 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 suman y resta es decir esto no tiene conectividad con calendarios como google calendar o lo que ya usamos casi a diario no como ven si tiene muchas opciones pero es un calendario local local este y algo que me llamó siempre la atención es que como que su desarrollo se detuvo no le incorporaron cosas nuevas y se quedó ahí en el tiempo es una herramienta un tanto obsoleta me parece y tenemos el visor de documentos atril de mate el sonido y vídeo tenemos audacia audacious audacious nunca me sale bien el nombre que acá no voy a tener ningún glitch visual se acuerdan en el vídeo anterior que tenía un glitch visual acá no porque acá estamos con x 11 y este programa va a funcionar perfectamente en x 11 así que ningún inconveniente tenemos también a celuloide muy bien si un reproductor de vídeo que yo lo sacaría porque ya tenemos al poderoso de lc el que reproduce lo que le tiren o veces estudio linda leyó tenemos otro reproductor más que es el mpb también tenemos mini tube que es una herramienta que ya mostré en su momento en la revisión anterior tenemos cheese como gestor de cámaras web ahí está en la administración tenemos el programita de memoria que algún suscriptor me comentó de dónde o quién es el desarrollador de este programita sí que está bueno porque es un script en bash que lo que va a hacer es éste mostrar información de la memoria inclusive limpiar la memoria si la tenemos muy llena vamos a salir sin ahí está hemos abortado está bueno es una herramienta linda porque es un script en bash donde lo más interesante es que podemos limpiar todos los procesos en memoria y listo tenemos blitz beat también el centro de monitoreo del sistema estas herramientas también están en la versión estándar bueno dice que ya no tiene más soporte que este proyecto está muerto una pena porque es bonito miren de lindo que es no tiene toda la información del cpu de la memoria del disco de la red del gpu los sensores está bárbaro el sistema es súper súper bonito aparte gráficamente muy lindo miren toda la información del hardware la verdad que está bueno lástima que lo hayan discontinuado una pena bueno tenemos para configurar la impresión configurar repositorios por ejemplo a esto está bueno queremos agregar los repositorios o las ramas non free y con trip vamos a poner que sí espectacular esto está muy bueno para la gente que recién llega que no tiene que estar haciendo un entrar a la terminal hacer un nano etcétera sources punto list o sea acá lo hacen súper rápido esas cosas me parecen geniales y además son programitas son scripts así que no 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 comen recursos nada quiero ver la segunda opción que no me acuerdo era a removerlos no 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 vamos a salir control se listo qué más tenemos en administración este no lo vi en esta herramienta de este script de configurar repositorios no me no recuerdo haberla visto en la versión de cade para configurar para configurar la impresión tiene un debe instalar punt guiones ch esto debe ser un script que va a ejecutar de pkg guión y si a ver veamos de instalar punto ch tenemos que poner la ruta de un paquete de y va a ejecutar automáticamente seguramente el de pkg guión y después voy a ver si consigo un débil o y lo probamos está bueno estas cosas tan buenas están estas herramientas no las vi tampoco en la versión estándar de esto es esto es muy de está acá en cinamix seguramente el desarrollador y las va a ir incorporando a las distintas a los distintos sabores porque la verdad que están buenísimas qué más qué más qué más bueno a la terminal no usa la terminal que viene con el escritorio cinnamon tradicional sino que usa sakura sakura es como que se mantienen todas las versiones en la versión estándar también está sakura y es una excelentísima opción sí y bueno todas las preferencias para ajustar si las preferencias que es lo que vemos cuando entramos acá que son las preferencias de cinnamon bien aquí podemos configurar todo el sistema bastante a fondo si cinnamon es muy configurable veamos la parte gráfica o estética mejor dicho tenemos todos estos cursores utiliza el moku aplicaciones está usando cuerdos mentolados dark tiene orquis el ad guaita el black mate bueno vamos a dejar el que estaba usando que me encanta ese tono oscuro que tiene los iconos si podemos cambiarlos por el cuerdos elementari ahí vamos a ponerle el cuerdos elementari y en el escritorio está usando el tema orquis el tema orquis para lo que sería la shell si de cinnamon acá podemos añadir temas que se van a cansar de encontrar cosas acá también todo automático miren para las personas que recién dan sus pasos en genio linux siempre digo cinnamon es para mí el entorno ideal el que no se quiere complicar y que por ahí quiere decir bueno quiero tunear mi sistema cambiarlo cada tanto porque visualmente ya me aburre bueno cinnamon es dos clics y lo tenés cambiado tenés una barbaridad de temas para usar de la shell después se pueden entrar a pling y bajan los temas gtk acordes a la shell que hayan bajado todo a dos clics la verdad cinnamon en ese sentido para mí es muy potente muy potente y la verdad que cada vez más ágil muy es hermoso es hermoso sino súper bien pensado bueno acá tenemos todas las opciones y aquí es lo de siempre si de acá configuran las impresoras el hardware configuran todo lo que son las preferencias cuentas en línea la verdad que pueden configurar todo 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 lo que les interese vamos a finalizar esto con viendo también los fondos porque este fondo es nuevo es de cinnamon a ver que pusieron bueno acá veo que están los mismos fondos son los mismos cc son los mismos fondos y acá está el telescopio que tenía la versión de cade super luna sakura land bueno tienen de todo desde paisajes buenas fotos o este fondos abstractos así que tienen para elegir a ver vamos vamos a dejar vamos a dejar este que fue el que más me gustó en el vídeo pasado y hoy también lo vamos a dejar acá algo interesante que te vamos a ver vamos a sacar a osmo de acá vamos a buscarnos ya que estamos dos cosas y está en inglés firefox bien ahora sí el firefox está con esa misma extensión que que trae la versión con cade que no no así en cambio en la estándar a mí particularmente no me gusta no eso una cuestión de gusto esta extensión la verdad que no me convence a esta vamos a ver el mismo vídeo que vimos el otro día que son espectaculares le vamos a poner toda la resolución y anda impresionante yo les decía en el vídeo anterior que mini tube daba algunos inconvenientes andaba a tirones mini tube es un desarrollo súper súper antiguo este y la verdad que creo que desde el mismo firefox o cualquier navegador van a tener una experiencia mucho más interesante este a la hora de reproducir vídeos en alta calidad miren qué locura lo que se puede hacer con blender es impresionante software libre amigos blender software libre a la altura de de los mejores bueno hay muchas películas de hollywood que ya empezaron a usar blender vamos a cerrar acá y a lo último vamos a buscar un dev a ver rapidísimo que podemos instalar que podemos instalar vamos a instalar zoom por devs sub meetings en caso de que requieran utilizar zoom para sus trabajos si vamos a bajar la versión para debian vamos a guardar en descargas vamos a esperar que termine de descargar y la vamos a instalar con la con el script que ellos nos proporciona miren la barra de tarea nos va marcando el progreso de la descarga detalle un detallecito interesante listo vamos a cerrar firefox voy a ir a copiar la ruta si vamos a hacer vamos a copiar ahí y vamos a abrir el debe instalar el punto sh acá vamos a pegar le damos enter y no pasa nada vamos a hacer una cosa vamos a abrir de nuevo el debe instalar vamos a mandar la ruta directamente sin el archivo y se me cierra se cerró demasiado rápido bueno detalle a ver si lo hago con el botón derecho abrir a abrir con debe instalar contraseña ahí está ahí está mundo o sea que botón derecho bueno tira un errorcito pero ese rocito es de dependencias entonces si les sale eso si les ocurre eso con un archivo punto de lo que pueden hacer en otra terminal hacer un sudo apt bueno igual a ver vamos por parte yo debería primero antes de instalar cualquier programa haber actualizado si todo el sistema yo no lo hice puede ahí tenemos un punto de fallo si y si hay software sum creo que es uno de ellos casualmente que tiene siempre genera problemas de dependencias incumplidas para eso vamos a hacer un apt-get install-f y me va a resolver no a ver entonces ya me instaló zoom ahí está andando andando perfectamente entonces el error no era de dependencias eso que alcancé a ver cuando estaba instalando hay que usarlo y obviamente con el uso y con los días siempre uno va encontrando cosas este y bueno ir reportando esa es la idea pero la verdad que estoy muy enloquecido con este cinamix hasta ahora a verde de la versión estándar no me muevo pero esta versión particularmente me ha dejado un grandísimo sabor de boca eso está muy pero más que interesante amigos más que interesante vamos a las conclusiones bien 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 amigos la verdad distro muy recomendable muy recomendable una distro muy recomendable para los que dan sus primeros pasos si con herramientas que automatizan todo con cositas pensadas para que uno no se complique demasiado la vida si me parece detallecitos como el instalador como el gestor de repositorios para agregar los contrib los non free la verdad impecable sinceramente me gusta me gusta muchísimo esta versión comunitaria además usa un entorno que a mí particularmente me encanta y que este siempre siempre siento como un entorno muy poderoso para usuarios muy experimentado como también para usuarios que dan sus primeros pasos se van a encontrar con un sistema que visualmente no es muy distinto a lo que están acostumbrados tiene ese paradigma windows 0 si se quiere y además todo configurable a dos golpes de clics sin necesidad de abrir terminal sin necesidad de hacer muchas cosas por supuesto que detalles como el tema de poner en la distribución del teclado por medio de la terminal obviamente no es algo para principiantes pero esos son detalles que seguramente el desarrollador va a ir puliendo este en versiones que vayan largando así que esta versión de cinamix de cuerdos me encantó amigos me voy despidiendo acá les dejo las maneras de ayudar al canal este como siempre muy agradecido todos aquellos que se suscriben y le dan al like la verdad que nos ayudan un montón a todo lo que hacemos contenido acá en este universo de youtube así que gracias a todos por estar ahí del otro lado y nos estamos viendo en la tercera parte de esta serie que es ya no versiones comunitarias sino que vamos a ver la versión de xfc que tenía ahí en el tintero pendiente para verla y no pude verla hasta ahora bueno ahora sí nos vamos a sentar de lleno también con esa versión que también debe estar interesante así que con eso me despido amigos míos nos estamos viendo en el próximo vídeo acá en la garza resistente chau